Una vez más ¿Listo, chamaquita? Aquí nadie se va a interponer en nuestro amor Gracias, mi amor Era lo más lindo que hay ¿Cuál? No quiero incomodar ¿Consultaste con tus papás? No, mi vieja ha sido de viaje Yo he estado en Huamanga Y mi papá trabaja hasta tarde Y hace mucho que no se mete en mi vida Entonces no hay problema ¿Y dónde voy a dormir? ¿Dónde querés, Fede? Bueno, ¿qué te parece si primero nos instalamos? Dame un ratito, un ratito Te voy a dar ¡Mmm! ¡Pssst! ¡Eh, Jaimito! ¡Jaimito! ¿Estás durmiendo? Sí, hace rato ¿Sí? ¿Sabés que mi mamá no es sano? ¿Y? ¿Y? ¿Su cama, Pé? ¿Es bien grande? No, no, no ¡Vamos, Mibes! ¡No, no, no! ¡No moleste, joder! ¡No, vamos! ¡Joder! ¡Vamos, puto el maíz, Vapá, cabrón! ¡Joder, no moleste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que está pasando! ¡Joder! ¡Golpeate! ¿Qué has hecho, juez? Listo. Un pequeño reacomodo. ¿Me da pena tu hermana? ¿A pena no? Se va a dormir bien para acá ahí. Sí, la cama grande. Listo, vamos. Vamos. Abansando, abansando. Qué chamaquita. Solo un ratito. Joder, tengo sueño. ¿Qué fue? Déjame dormir. ¡Joder! Tía. Oye, ¿qué hacen todos ustedes acá? ¿No seamos? ¡Joderito! ¿Qué hace esa niña en tu cuarto? No pienses mal, abuelo. Mi chamaca se fue de su casa. ¿Qué? Ya. Ya dejé a Manolo en su casa. Manolo y yo no estábamos haciendo nada malo. El mito no piensa lo mismo, tía. ¡A tu cama! ¡Qué barbaridad! ¡Apinas y macharito! ¡Esto se convierte en Sodoma y Gomorra! Ay, disculpe, señor Gilberto. Es que me fui de mi casa y Joel muy amablemente me ofreció quedarme acá. Sí, claro. Muy amable. Eh, de puro caballero nomás. ¿Y tú por qué te fuiste desde tu casa? Mis papás quieren separarme de Joel. Y yo no quiero que se metan de mi vida. Ay, mi reina, y a mí me parece maravilloso. Te puedes quedar en mi cuarto. Oh, tía, no seas de water party. ¿Perdón? ¿Quieres que le cuente a tu mamá cuando regrese? ¿Ah? La casa se respeta. Tía, pero Manolo estaba en tu cuarto. Manolo solo ingresó a mi cuarto para darme un besito en la frente de las buenas noches. Bueno, si tú lo dices. Bueno, aquí no pasó nada. Vaya, vayan todos a su cuarto frente. Creo que acá no es necesaria esta vaina, ¿eh? Acostúmbreme. Shh. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, mamí, sí, hijita. Se llamaba Charly. Tuviste suerte al cruzarte mi camino. Charly, Charly, ándame vieja ahí. Charly. Que baila mi chamaquita. Que baila mi chamaquita, que baila mi chamaquita. 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 Chamaquita, ¿estás despierta? No. Pero yo sí. Tía. ¿Ama a tu cuarto, Joel? Tía, que Ramiro está durmiendo. Me llevo la chamaquita y te la devuelvo mañana temprano. ¿Ya? ¿Qué dices? La casa se respeta. Dispénte, te respete. No, no. Claro, como te conviene, no. No, ahí sí, no, ahí sí, no. Oye, ¿me estás imitando? No. Y fúrgate. ¿Cómo qué? ¿Cómo que fúrgate? Te me pida. Te se pete. Te corre el viento. ¿Cómo lo gozas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¡Ya va, ya va! ¿Cómo fue de ser esta? ¡No, no! ¡Chalamba! ¿Suegras? Venimos por nuestra hija. ¿Dónde está mi hija? No, no sé. Joel, no nos hagas perder la paciencia. Señora Melichenka, señor Sebastián, yo también estoy muy preocupado por la desaparición de mi chamaquita. Pues no parece, ¿eh? No, es que he aprendido a controlar mis emociones. Sí. Más bien, este, es un poquito tarde, ¿no? Quiero dormir. Si yo sé algo, les aviso, ¿ya? Bueno, permiso. Nos vemos, ¿ya? Ah, no, 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 no. ¡Chaletana! ¡Hija! ¿Dónde está? ¡Chaletana! ¡Chaletana! No, no, no puedo permitir que la encuentren. ¡Eh! ¡Nadie puede entrar a mi casa así, por así! ¡Chaletana! ¡Hija! ¡Chaletana! ¡Chaletana! ¡Aquí no está! De acá no me muevo hasta llevarme a Cayetana. ¡Ay, pero, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Señores, Bogani. ¿Qué falta de respeto? Gritar de esa manera a estas horas de la noche. Les doy cinco segundos para que me digan dónde está mi hija o los acuso de secuestro. ¿Qué? ¿Cómo de sec... ¡Chaletana, señora Marichenka? ¿Pero nos ha llamado secuestradores? ¡Jamás me habían llamado de esa manera! Las cosas por su nombre. Ustedes tienen escondida a mi hija en esta casa y yo voy a encontrarla. ¡Ah! La culpa es suya. Si hubiesen aceptado nuestra relación, ella no se hubiese escapado de su casa. Así se habla, sobrino. Una mujer enamorada es capaz de todo. Sebastián, ya pasaron los cinco segundos. Llama al ministro del interior. ¡Pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¡Aquí está mi mamá! ¡Hijita! Hijita, estábamos preocupados por ti. Hija, ¿estás bien? ¿Qué te hizo esta gente? Le hemos dado amor. ¿Qué es lo que más necesita esta criatura? La chamaquita, entra al cuarto de la tía Tere. Nosotros nos encargamos de tus hijos. Eh, Cayetana, vamos para la casa. Mamá, esta es mi casa ahora. ¡Chúpate esa, Marichenca! Pero, hija, tu lugar es al lado de tu familia. ¿Familia? Ustedes me han dado todo menos una familia. Los González, en cambio, han sido muy buenos conmigo. Ellos me han dado amor y comprensión. ¿Ya escucharon a mi chamaca? Ella no se quiere ir. Pero, Cayetana, vos no estás acostumbrada a esta clase de vida. Además, esta casa es una... ¡Posilga! ¿Una qué? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se denomina la palabra posilga, un lugar sucio y desordenado y de muy mal olor. ¡Ah, no! ¡Yo la mato! ¡Basta! Mamá, papá, siempre los escuché decir que para ustedes lo más importante es mi felicidad. Hijita, eso es lo que más queremos, que seas feliz. Bueno, entonces, por favor, entienda, mi felicidad está acá, al lado de Joel y de los González. Sebastián, por favor, llama a la clínica de París. Ay, no, mamá, esta es la decisión más cuerda que he tomado en toda mi vida. Amo a Joel. Y nada ni nadie nos va a separar. Esto es amor. Creo que una pestañita me ha entrado al ojo. Está bien, si querés vivir con toda esta gente... Esta gente es mi familia, así que te pido que los trates con respeto. La señorita Cayetana cada vez me sorprende más. ¿Qué cuelito se ha sacado la lotería con ella? Dejarte sola en esta casa es una completa locura. Puedes quedarte a vivir acá. Pero con una condición. Yo seré tu chaperón. ¿Tú? Ay, chica. Felizmente, esta historia tuvo un final feliz. Sí. Y estoy segura que tarde o temprano mis papás van a aceptar a Joel. Y si no, me tienes a mí. ¿Recuerda que yo soy la Tere? Es la damadrina del amor. Tú quieres mucho a mi sobrino, ¿verdad? Sí. Como nunca había amado a nadie en este mundo. Ay, qué lindo es amar así. Me encanta. Felizmente, bésame. Me quedo así tu labio. A ver, permiso, permiso. Vengo a darle el besito de la buena noche a mi señorita enamorada. Más bien, este, unos minutitos. Safari, Pepe. Ay. Ay, los tortolitos quieren privacidad. Y como la Tere sabe del amor, no se opone. Pero yo sí. Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la Mestruz. Ya le dije, ya le dije que yo estoy aquí para cumplir las órdenes de la señora Marischenka y del señor Sebastián. Ya pedí un ratito, nada más. Nada de nada. Yo estoy aquí para cuidar diariamente a la señorita Cayetana e informarle si es tratada como se debe. Pero por eso mismo. Yo quiero tratarla como se debe. Hacerle su mimo, su cariño, etc. Basta. Basta de mañoserías. Te acuéstese. Y buenas noches. Y cuidadito con Gatiara, que lo veo todo. Y cuidadito con Gatiara, que lo veo todo.